Hola Aries, hoy es viernes 2 de diciembre de 2016 y esto es lo que deparan los astros para ti en el día de hoy. En la salud, hoy tendrás que ser más cuidadoso o cuidadosa con los resfriados, ya que tendrás una mayor propensión a sufrirlos. Es importante que salgas más abrigado y que evites pasar tanto tiempo en la calle, sobre todo si vives en un lugar donde haga mucho viento. Procura protegerte del mismo, ya que si no, te podría costar volver a levantar las defensas de tu organismo. En el aspecto económico-laboral, estarás muy activo en tu puesto y conseguirás hacer muchas cosas y acabar tareas que tenías pendientes. Serás de gran ayuda para tus compañeros de trabajo en esta jornada, especialmente para aquellos que sean menos activos. Vas a conseguir impulsar aquellos proyectos que estaban un poco estancados y la gente que te rodea te verá como una persona muy activa en el trabajo. Y ahora, en el amor. Tendrás que armarte de un poco más de paciencia ahora en el amor, ya que puede que no todo salga como tú quieres. Intenta no controlar a los demás y especialmente a las personas a las que quieres, ya que esta actitud podría hacerte sufrir mucho hoy. De todos modos, tendrás un fin de semana armónico y disfrutarás del mismo. Hasta el lunes, Aries.